Se entregaron obras de mejora en el Parque del Fraccionamiento, Joaquín Ceballos, Mimensa. ¿Cuántas de las mamitas que vienen aquí, de las señoras, que vienen aquí a practicar zumba, pues de repente se les complica hacerlo, ¿verdad?, porque no estaban las condiciones adecuadas para hacerlo, los jóvenes que quieren practicar algún deporte. Obras tan sencillas como bien nos señalaba el ingeniero Enríquez, y son sencillas porque no son costosas, pero son significativas. Cuando ponemos luz en un espacio público, cambiamos historias. El legislador mencionó que con estas acciones se promueve la convivencia familiar al contar con espacios más iluminados y seguros. Ese espacio se vuelve un espacio de deporte, se vuelve un espacio de cultura, se vuelve un espacio para que nuestros recuerdos de esos lugares en donde estuvimos, como yo tengo recuerdos de este parque y de estos lugares, sigan siendo sanos y sigan construyendo buenas historias en nuestra ciudad. De eso se trata, poder regresar a las colonias, de tocar a nuestra gente, de platicar con nuestros amigos. Por su parte, los vecinos agradecieron el apoyo y aseguraron que era algo que ya se necesitaba. Exactamente, ya le hacía falta iluminación a este parque, como al otro parque que tenemos ahí atrás. Y refrendaron su apoyo al legislador federal. Definitivamente sabe el diputado, quiero mencionar aquí, de que cuenta con nosotros, en donde quiera que él esté, como diputado, como candidato, lo que sea, siempre va a contar con nosotros. Estamos con él y lo vamos a apoyar en donde quiera que él esté. De esta forma, el diputado federal Mauricio Chauí, trabaja por el bienestar de las familias meridanas. Gracias.